A estos son los participantes de animadores de esta octava carrera Tantra, Masters, Vandales, Paltanol, Grado de Recep, Niancú y Balian van detrás de la camioneta rumbo a los 1.609 metros Largaron la octava carrera, premio, Unilog, Paltanol Rápidamente se la cola de la cuna, Paltanol, Iniciar, Rolapita, Niancú y Borrano, Pestaja, Garado Orfeo de la Liga, Super Pantanol, Tantra, 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 Tantra Car Agriculture, 1.609 metros Marcani poniendo el camino de las competencias de los 1.60 metros Carles Bacucer contra I Jerry Pontmanji En la segunda colocación lo hace Grado de Ferro con Menta, Nachro, Vandales En la segunda colocación Jorge Abendale con la Universidad de Iniciar En la quinta colocación lo hace María Teresa Bacucer con Tantra Luego se le para el despoje de contacto Y la recta puerta de Software Monumental de Borregan Luego se le trata en la delantería a Niancú En la segunda colocación lo hace Amal Corré con Menta, Nacho, Navar Antes de la quintaemporada Grace Agra gem Bacucer, Ñ Dragon Los siguientes, recorros últimos, 100 metros de carrera Y entrenamiento en el final del camino En la segunda colocación, lo haces por el lado Y el tercero de la sexta grado corre con pequeña ventaja de diferencia Vandal, los siguientes, recorros últimos, 700 metros de carrera Y antes de ir poniendo el ritmo a la competencia En la segunda colocación, no así Vandal quiere mover la carrera, más fuerte Los siguientes, van a tomar contacto por el último fondo Imponente, tres con frenamiento en el final del camino En la segunda colocación, más cerca de 100 metros de carrera En la tercera colocación, se encuentran en la cuarta, corredor de los palos Alguien, Quindal, en la quinta colocación, queriendo cortar la diferencia Los siguientes, van transitando más de la mitad Y el último fondo, cuando se apretan a volcar el ingreso Al tiro, derecho a finales, 400 metros de carrera Son los cortes de disco, se define esta octava carrera Manda, fui peor, más trena de delantera En la segunda colocación, más cerca de 100 metros Basa para el bandal, 300 metros de carrera, sólo está guarda y micro Siempre Máster enseñando el camino En la segunda colocación, no hace reacción En la tercera, 2 de 100 metros 250 metros finales, sólo guarda y micro Máster, 5 de cadáver, carajo de la puntería En la tercera colocación, no viene siendo reacción 50 metros de carrera, carajo de la puntería Por la primera, pared, 40 metros de carrera, master Máster de la sección, máster de la vida Poco metropolitano, Máster, 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 Máster Máster, 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 Máster ¡Gracias por ver el video!